La civilización egipcia sigue siendo la gran desconocida del pasado. Cada día sabemos más sobre ella y a la vez a las profundas incógnitas sobre aquel pueblo fascinante se multiplican. Pero los misterios egipcios son algo más que enormes pirámides, fabulosos templos o milenarias momias. A veces el misterio egipcio lo presentan pequeñas piezas museísticas que a menudo pasan desapercibidas pero que en sí resultan inquietantes. Este es el caso del objeto catalogado con el número 6347 del Museo del Cairo. Los más atrevidos aseguran que se trata de un avión prehistórico. La pequeña pieza se encuentra en la sala 22 del citado museo. No ocupa un lugar ni mucho menos relevante y casi nadie repara en ella. Catalogada como simulacro de pájaro es de madera de sicomoro y mide 14 centímetros de longitud y 18 de envergadura. La muestra fue descubierta en Saqqara en 1898 y pasó a engrosar la infinita colección de restos arqueológicos encontrados allí. Hasta 1969 nadie reparó en ella. Quien lo hizo fue el médico y científico egipcio Cahil Messina que la rescató mientras calificaba cientos de antigüedades. Messina además poseía amplios conocimientos en aeromodelismo y por ello fijó especialmente su atención en esa pieza. Y averiguó que el ángulo de las alas de la pieza así como sus curvas aerodinámicas e incluso su timón de dirección eran coincidentes con los principios de la aeronáutica. Se sabe que el pequeño avión tiene unos 2.200 años de antigüedad. Así lo dedujo el comité de expertos que estudió la pieza. Lo hicieron parte a parte. Descubrieron que el arco de sus alas en la parte superior favorecía el ascenso en vuelo de la pieza. También se percataron de que la ligera inclinación hacia debajo de los extremos de las alas servía para proporcionar estabilidad durante el vuelo. Los expertos llegaron a la fabulosa y quizá demasiado atrevida conclusión de que la pieza era un modelo a escala. Una representación en miniatura de un avión de tamaño normal. Por sus características estimaron que fue diseñado para el transporte de cargas pesadas a poca velocidad. Fueron más allá y dedujeron que en tiempos en de haberse tratado realmente de un avión había sido impulsado por un motor situado en la parte posterior del artefacto. Pero había más detalles importantes. A los expertos les llamó la atención profundamente que el objeto presentara cierta asimetía en sus alas. El ala izquierda era algo mayor que la derecha y ésta a su vez presentaba una curvatura ligerísimamente mayor. Pero aquello tenía una razón de ser tremendamente lógica. Lo averiguaron cuando el objeto fue lanzado al aire para comprobar su forma de volar, si es que volaba. Y efectivamente lo hizo. Lo hizo majestuosamente por espacio de 45 metros. Recorrida esta distancia efectuó a un giro brusco y volvió a su lugar de partida. Más o menos se trataba del efecto de un boomerang. Y claro, es posible manifestar ciertas dudas. Bien pudo tratarse de un modelo a escala pero también a qué negarlo de un simple objeto de divertimento. Ahora bien, todas sus características demuestran que ya los antiguos egipcios conocieron, y que conocieron a la perfección, los principios de la aerodinámica y de la navegación aérea. La conservada en el Cairo no es la única pieza de estas características encontrada entre los vestigios arqueológicos asociados a las antiguas civilizaciones. En diferentes países de Sudamérica han aparecido aviones en miniatura de hace más de mil años. Son de oro. Los más importantes se encuentran en el Museo de Oro del Banco de la República en Bogotá. La arqueología oficial dice que son representaciones de pájaros. Sin embargo, y como en el modelo egipcio, presentan timones de dirección, formas aerodinámicas e incluso carlingas de pilotaje. Sus réplicas fueron sometidas a ensayos en túneles de viento. Resultaron ser perfectamente aptas para el vuelo y nos obligan, una vez más, a plantearnos que nuestros antepasados poseían muchos más conocimientos técnicos de los que nos imaginamos.